Hola Colocolino. Bienvenido a otra noticia. Después del partido, Lescano hizo una declaración y comentó sobre su relación con el técnico Quinteros. Pero antes, si eres un fiel seguidor del cacique, deja tu like para motivarme a seguir trayéndote las noticias del Colo-Colo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la noticia. En una actuación magistral, Darío Lescano, el intrépido delantero paraguayo, una vez más demostró su valía al marcar el gol decisivo que aseguró la victoria por 6-1 del Colo-Colo sobre el Unión La Calera. Con un toque maestro, Lescano abrió el marcador desde el punto penal, dejando al portero Fernando Taro la sin reacción. Después de casi cuatro meses sin marcar, Lescano celebró su resurgimiento y expresó su alegría por contribuir al equipo, estoy radiante de poder ayudar una vez más al equipo con un golcito. Trabajamos arduamente semana tras semana para momentos como este, declaró el delantero, quien llegó al fútbol chileno después de su paso por el Juárez FC de México. Además, la victoria de hoy sirvió como revancha tras la eliminación en la Copa Libertadores. Lescano resaltó la importancia del resultado y la superación del equipo, estoy feliz porque la semana pasada no pudimos marcar los goles que nos habrían llevado más lejos, pero ahora es una nueva historia, enfatizó el exjugador del Ingolstadt de Alemania. El cambio táctico implementado por el técnico Gustavo Quinteros también fue tema de conversación en la entrevista con el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports. Lescano mostró tranquilidad respecto al nuevo esquema, siempre he jugado así, incluso en la selección, con dos delanteros. No es algo que me cause dificultades, explicó el confiado atacante. Con determinación y una mentalidad enfocada en su rendimiento, Lescano reveló su compromiso absoluto, me dedico al 100%, incluso cuando entreno solo. Estoy listo para adaptarme a las necesidades del técnico, como conversamos anteriormente. Estoy disponible, sin exigencias, porque él es quien decide, afirmó Lescano, mostrando su determinación para defender al Colo Colo en el segundo semestre. La brillante actuación de Darío Lescano es una clara señal de que está listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Su pasión por el juego y su talento indiscutible son ingredientes poderosos que pueden llevar al Colo Colo al éxito en la recta final de la temporada. La afición puede esperar grandes emociones con la implacable presencia de Lescano en el campo. Ahora, Colo Colino, déjanos saber qué opinas de esta actuación de Lescano. ¿Crees que ahora despegará en el equipo? Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.